... Algunas personas oyen una voz interior con gran claridad y actúan según lo que oyen. Esas personas vuelven locas, pero se convierten en leyendas. Esta es mi novia, Susana. Hola. Es un honor. Así que este es triste. Por nosotros. Su espíritu tuvo el coraje necesario para mantener unida a su familia. Pero su destino tuvo la fuerza suficiente para dividirla. Es un momento crucial en la historia del mundo. A mí no me discutáis como si nunca hubiese visto una guerra. ¡Aquí! ¡Tamón! ¡Tamón! Samuel eligió ser soldado y los soldados mueren por orden de los hombres del gobierno. La próxima vez que te cruces en nuestro camino será la última. Sabes que no puedes hacerla feliz. Lo intentaré y fracasarás. Desde que has llegado a esta casa solo has causado problemas. Quizá me contene y contene a todos los míos. Te esperaré. Te esperaré siempre. Ya sabes que no hemos venido a detenerse. Brad Pitt Anthony Hopkins Aidan Quinn Henry Thomas Y Julia Ormon El Gracias por ver el video.